Ya finalizado el plazo para matricularse en las universidades chilenas, en la Universidad de Los Lagos estaban cubiertas más del 70% de las vacantes, de las cuales el 60% fue merecedor del beneficio de la gratuidad. El rector Oscar Garrido señaló que en conjunto con la Universidad Santísima Concepción y la Universidad Católica de Temuco, cuentan con un porcentaje mayor en relación a otras universidades de estudiantes vulnerables, cifra que llega al 85%. Yo siento que la evaluación es más que positiva. Yo ayer tuve la oportunidad de recorrer con el Intendente y el Gobernador de Yanquihue el espacio de admisión nuestra en Puerto Montt y uno de los aspectos más relevantes, si uno lo mira en la casuística, encontrarse con la familia, con los papás, que sienten la satisfacción primero que se abre una oportunidad, que al no tener el proceso de gratuidad no podían tener esa expectativa de que su hijo pudiera ser un técnico profesional con costo cero. Garrido añadió que por esta razón también se adjudicaron un alto porcentaje en gratuidad. Tenemos prácticamente el 70% de las vacantes ya cubiertas como institución, sobre un 20% en relación al año anterior, que yo diría que aquí, sin lugar a dudas, el efecto de gratuidad es tremendamente sustantivo, y tenemos la plena convicción que vamos a completar las vacantes de la mayoría de las carreras, del 80% de las carreras, pero además tenemos una fuerte demanda de carreras técnicas, al igual que estos últimos 5 años, pero más incremental, y lo otro relevante es que en la estadística que nos había entregado el ministerio de un 51%, 53% de gratuidad, hoy día ya estamos exhibiendo sobre el 60%, y yo creo que al término del proceso en marzo, como hay un porcentaje enviado por el ministerio que todavía está por confirmarse, yo diría que la universidad va a superar el 70% de gratuidad. Y es que en la región de Los Lagos hay 8.500 estudiantes y a 5.000 de ellos se les otorgó la gratuidad, siendo una de las cinco universidades con mayor índice de beneficiados. Preferientemente nuestros estudiantes vienen del sector municipal, y por lo tanto nos constituimos en un instrumento del Estado que da garantía de movilidad a los sectores más vulnerables, porque sin educación no es posible pensar el desarrollo, y sin educación no es posible pensar en que efectivamente la inclusión, el acceso y la equidad son los factores hoy día fundamentales para el desarrollo de un país mucho más armónico. Pese a ello, el rector de la URA, Óscar Garrido, cree que la normativa educacional en Chile debe perfeccionarse. Sentimos, y lo hemos conversado así a nivel de directorio de las estatales, donde yo soy parte, de que hay que perfeccionar el sistema. También entendemos que este es un proceso piloto, pero que obviamente requiere correcciones si vamos a seguir sosteniendo una política de este tipo tan importante para el país. Un panorama alentador a nivel regional, ya que de acuerdo al Ministerio de Educación en el país aún están pendientes cerca del 30%, que correspondería alrededor de 19.532 solicitudes de estudiantes quien no realizaron de forma correcta su postulación.